Nos encontramos de nuevo en el terminal de Villa de Leyva y ahora sí nos dirigimos hacia un pueblito cercano que se llama Rákira. Creo que es aproximadamente como 40 o 45 minutos. Este es el bus que nos va a llevar ahora al pueblito Rákira. Vamos a explorarlo, acompáñenos. Y ya llegamos al pueblo de Rákira. El bus nos dejó en la plaza, está en la plaza como tal y frente a la plaza está la iglesia. Y ya llegamos al pueblo de Rákira. Populares para adquirir recuerdos auténticos de su visita. Además, comprar en estas tiendas ayuda a apoyar la comunidad local y a preservar las tradiciones artesanales de la región. Las esculturas en la plaza de Rákira son creadas por artistas locales con técnicas tradicionales como la cerámica, la talla en madera o piedra. Cada escultura refleja la creatividad y la cultura de la región mostrando temas relacionados con la naturaleza y la identidad local. Dependiendo del tamaño y la complejidad de la escultura, este proceso puede llevar a cabo unos pocos días o hasta varios meses. Es importante destacar que muchas de estas esculturas no solo son obras de arte, sino también expresiones de la cultura y la historia local. Llaman la calle de las artesanías. Es el lugar perfecto para sumergirse en la rica cultura artesanal de la región. Puedes encontrar productos hechos a mano desde cerámica y tejido hasta joyería y esculturas de barro. Es un lugar vibrante donde la artesanía ofrece una experiencia única y colorida para los viajeros. ¡Gracias!